¡Buuu! ¡Buenas a todos chicos de Minecraft! ¡Cierto que estamos! ¡En un nuevo vídeo! ¡Sí! Y el día de hoy volvemos a Minecraft y es que todo lo que dibuje aparecerá en el inventario. Puedo dibujar cualquier cosa. Ya lo habéis visto en otros episodios. Desde un simple palo que lanza TNTs hasta un aldeano que llore diamantes. Lo que queramos. Así que vamos a Minecraft. ¡Acá estamos otro día más! En este nuevo mundo de Minecraft donde los dioses parece ser que me han preparado una estructura. Mirad que estructura tenemos por aquí. Nada más la he visto he querido grabar porque tiene que ser algo épico. Parece como una casa de piedra que está bastante profunda. Incluso tenemos calaveras. Quizás sean unas catacumbas. ¡Me estoy perdiendo! Parece todo muy laberíntico. ¡Eh! ¡Que se ve por allá al fondo! ¡Se ve una tril! Y tenemos varios paneles. A ver qué pone. En contraste las catacumbas del pueblo. Un lugar lleno de magia. Y de huesos. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuenta la leyenda que si completas los paneles podrás dibujar dos ítems de Minecraft imaginarios por cada panel completado. La contrapartida es derrotar al dragón. ¡Suerte y ánimo! ¡Piensa bien lo que dibujas! Lo primero que vamos a hacer va a ser agarrar el pincel y vamos a ir con el primer crafteo. ¡Craftea una barca! ¡Necesitamos uno, dos, tres, cuatro, cinco bloques de madera! Así que venga, manos a la obra y una vez lo consigamos podremos dibujar los dos primeros ítems. Si no me equivoco, efectivamente, por aquí se subía la superficie y vamos a agarrar un poco de madera de este huertecillo. Espero que no le importa al aldeano y si le importa me da igual. Necesito pasarme Minecraft. Y lo voy a hacer de una manera súper épica. Ya que estoy aquí voy a agarrar más madera. Y voy a parar por aquí porque si no se sale todo el agua y parece que el aldeano ya se ha enfadado. Volvamos de nuevo a la cueva y completemos el crafteo. Aquí a la izquierda tenemos el panel y lo primero que vamos a hacer va a ser procesar toda la maderita y colocaremos el crafteo tal que así. Una vez tengamos el crafteo completado, le damos al botón y vale, correcto. Lo hemos logrado. Ahora tenemos que dibujar. Pero claro, hay que pensarlo muy, muy bien. ¿Qué necesitamos para vencer al dragón de una forma épica? Pues lo único que se me ocurre que me pueda ayudar a todo... Uy, se me ha ocurrido una cosa muy loca. Vamos a dibujarlo. Os vais a quedar muy, pero que muy locos. ¿Qué os parece si dibujamos nada más y nada menos que...? Diréis, uy, pero estás dibujando un tótem. Sí, es un tótem, pero va a ser un tótem muy especial. Diréis, ¿por qué? Porque me va a dar un efecto que voy a necesitar 100%. Vamos a dibujarlo de un color verde oscuro que simboliza nada más y nada menos. Los ojos se los voy a poner de color negro mismamente. Y quiero que tenga visión nocturna. Le vamos a dar a hecho y a ver si realmente me dan un tótem de visión nocturna. ¡Sí! Me han dado un tótem. ¿Y cómo funciona esto? ¿Qué tengo que...? Le doy click derecho. ¡Oh, seis minutazos! Cada vez que le doy click derecho me da seis minutazos. Y oye, por cierto, acabo de ver que por aquí está la salida. Y no hay que subir todo esto de nuevo. ¡Vaya por Dios! Siempre me entero tarde. No pasa nada. Tenemos que dibujar la siguiente cosa. Y tiene que ser mucho machetada. Fijaos. Vamos a dibujar. A ver, esto creo que nunca lo he dibujado. Y alguna vez lo he puesto muchísimo en las miniaturas. ¿Qué os parece si dibujamos nada más y nada menos que una pistolilla? Así podemos hacer frente a nuestros enemigos de una forma más fácil. Vamos a dibujar por aquí esto de color negro. Es por donde salen las valillas y el resto vamos a dibujarlo de un color gris clarito. No creo que se entiende perfectamente por si acaso vamos a ponerle por aquí una pequeña mirilla y por aquí le ponemos también el accionador. Y yo creo que se entiende perfectamente. No es lo mejor que he dibujado pero bueno, ahí paca. Y un poco de fuego ahí, venga. No sé si sabrán... ¡Uy! Por cierto, munición. Que se me olvida. Quiero por 64 de munición. Lo máximo que se pueda. ¿Creéis que me lo...? Eh, chicos, ¿qué es esto? No me lo creo. Se me lo ha dado. ¡Vamos a darle a ver qué pasa ahí! ¡Paca! ¡Mirad qué guapa que está! ¡Toma! La cosa es que no sé cómo se recarga. Supongo que será con la R. Vale, se recarga con la R. Pero claro, hay que recargar cuando se acaben las balas porque si no nos deja los cargadores medio llenos. Vale, me gusta. Ahora tendremos que completar el siguiente crafteo. Venga, vamos. Un raíl propulsor. Para el raíl propulsor vamos a necesitar oro, un palo, que venga, me lo voy a craftear ya y de hecho lo vamos a colocar ya. Así de este modo ya tenemos el crafteo un poco completado. Y aquí tendríamos que poner oro por estos lados y por este sitio tendríamos que colocar uno de redstone. A ver, son minerales muy fáciles de conseguir. ¡Uey! Que por aquí no se sale. Mira que casi cometo el mismo error. Se sale por aquí. Perfecto. De momento lo más interesante es hacerse un pico. Si no, no vamos a poder mirar absolutamente nada. Lo bueno es que no tengo que utilizar antorchas y me encanta no tener que utilizarlas. Así nos evitamos también picar mucho carbón. ¡Uuuh! Se me acaba de ocurrir una cosa. ¡Uuuh! Lo siguiente que voy a dibujar. Hoy estoy muy pero que muy creativo. Se me están ocurriendo muchísimas cosas. Pico, achita y espada. De momento tenemos todas las herramientas necesarias. Ahora solamente quiero seis de oro y uno de redstone. Para ello habrá que encontrar una cueva que esté medianamente bien. No me quiero pasar mucho tiempo minando. ¿Dónde hay una cuevita? Mira, por aquí tenemos lava por si la necesitamos en un futuro. Pero claro, me interesa que haya una cueva. Por aquí tenemos una cuevita, ¿vale? Y además tenemos la visión nocturna. Voy a agarrar algo de carbón. No porque necesito hacer antorchas como siempre, sino para poder procesar el oro. Pero claro, muy poco carbón que tampoco hace falta muchísimo. Por cierto, la comida. ¡Que bajo a la mina sin comida! ¡Esto no puede ser! Podría haberme crafteado un tótem de comida. También hubiera estado bien. Ahí al fondo estoy viendo unas pocas de balas de heno. ¡Y justo no puedo correr! Hay que agarrar toda la comida posible. Así tenemos para toda la aventura. Una vez tenemos toda esta comidita, la procesamos y ahora sí que sí ya podemos ir a minar. No sin antes comer. Vayamos, no hay tiempo que perder. Volvemos a la mina de antes y creo que ya se me ha acabado el efecto. ¡No! A ver, le damos otra vez clic derecho y tenemos otros seis minutos. Al parecer el tótem es completamente infinito. Lo puedo utilizar todas las veces que yo quiera y no, no hay cueva. Veamos por el otro lado. Necesito bajar muy profundo. Aquí hay hierro que bueno, deberíamos de coger para ir haciéndonos también una armadura. Aunque se me puede ocurrir dibujar alguna. Ya lo pensaremos a ver si... Oye, por aquí no va a haber tampoco cueva. ¿En serio no? ¡No! ¡Pues pico para abajo! Eso sí, mucho cuidado con no morir porque si caigo encima de lava me muero, pierdo el tótem, pierdo la pistolilla, pierdo todo porque supongo que se quemará como todos los ítems de Minecraft. Así que voy a escuchar bien. Estoy escuchando agua por este lado. Puede que haya una cueva. Sí, chicos, estoy escuchando agua. Se escucha como muy de fondo y creo que va a estar para este lado. Tengo en mis auriculares puesto el Dolby Atmos que es una tecnología que suena por el lado que es. Efectivamente, si un sonido viene de allí solo se me activa este casco. Entonces, ¡buah! Esto es la clave. Os recomiendo colocar esto en vuestro ordenador. Os facilita mucho, sobre todo en juegos de shooters. Agarramos todo nuestro hierro y ahora solamente quiero un poco de oro y un poco de redstone. De hecho, con uno me valdría. Eso sí, voy a agarrar todo el hierro que seguro que me hace falta, al menos para hacer un pico. El único punto negativo que estoy viendo es que tampoco estamos demasiado profundos. ¡Me la juego! ¡Buff! ¡Qué bloque más épico! Ya no voy a agarrar más hierro, creo que tengo suficiente. ¡No, en serio! ¡No hay salida por ninguna parte! ¿Por qué me encuentro cuevas tan malas? Venga, a ver si por este lado tenemos algo más de suerte. ¡Paca! ¿Vale? Y por aquí tiene que haber alguna cueva. ¡Venga, dame una cueva con un poco de redstone! ¡Vamos! ¡Vamos a estrenar la pistolilla! ¡Paca! ¡Paca! Oye, funciona perfectamente. ¡Uy! Estoy escuchando un zombie por este lado. ¡No! Por aquí, por aquí, por aquí. Estoy escuchando un zombie por aquí. Ese pitido que suena, ¿qué es? Suena un pitidito Igual es la pistolilla que cuando hay enemigos suena así. Puede ser. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Venga, todos fuera! Oye, esto es increíble, de verdad. ¡Qué chetadísima! Y efectivamente creo que es la pistolilla y esto que me da, creo que es munición. ¡Bueno, bueno, bueno que me da munición! Impresionante. ¡Venga, fuera! ¡Solamente quiero redstone y oro! ¡Que me de y redstone y algo de oro! ¡Eh! Ahora quien lanza flechas, ¿eh? Ahora quien lanza flechas. ¡Madre mía! ¡Se complica! Creo que esto es lo mejor que he dibujado hasta ahora, la verdad. Y encima me dejan un arco. ¡Vámonos! ¡Perfecto! Aquí tiene que haber... Quizá el enderman no es el mejor mob porque si esquiva las flechas creo que también puede esquivar las balas. No me la voy a jugar. Y lo más mínimo, que además no tengo nada de armadura. Oye, ¿en serio? No va a haber redstone por ninguna parte. Y por aquí también se acaba la cueva, ¿pero por qué? ¿Por qué todas las cuevas que me encuentro son malísimas? Vamos a hacer las cosas bien. Horno. Procesamos hierro. Y vamos a hacernos un pico de hierro, aunque sea. Agarramos los tres de hierro y además se nos acaba de terminar la visión nocturna. Pero no pasa nada. Hacemos así y la volvemos a recuperar. No quiero procesar más hierro. Quiero dibujar los siguientes ítems. Y para ello... ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, perfecto. Para ello necesito picar oro. Así que venga, vamos a ir más profundo. Una cueva. Bueno, bueno. ¡Está todo interconectado! No paro de encontrarme cuevas. Al menos en eso tengo suerte. Venga, por favor. Aquí tiene que haber... Uy, esto es una mina. Chicos, tenemos oro 100%. Si aquí hay una mina, tenemos... Uy, esto va a estar complicado, eh. Cuidado con este pequeñajo. ¡Fuera! Vamos a ver, pero ¿por qué no hay ningún mineral? Tiene que haber algún mineral. Oye, pero ¿cuántos creepers salen de por aquí? Lapislazuli, que justamente no lo quiero, pero aquí tiene que haber 100%. Aquí tiene que haber, vamos. ¡Oro! ¡Por fin! Después de medio año necesito 6 de oro, ¿vale? De momento hay 5. Hay 5. No me lo creo, hay 5. ¡6! ¡Vale, lo tenemos! Tenemos todo el oro que queríamos. Tenemos 6 de oro y la redstone delante. Oye, o no me lo encuentro todo o me lo encuentro todo a la vez. Impresionante, la verdad. Ya tenemos el siguiente crafteo completado. Vámonos de aquí. Eso sí, ¿por dónde puedo salir? Ahora me he perdido. Pues subo picando para arriba. Creo que ya estamos en la superficie y es de día, menos mal. Y encima estamos al lado de las catacumbas. Ahora solamente hay que ir y completar el crafteo. Lo tenemos facilito. Pero claro, antes de completar el crafteo tendremos que poner el horno y procesar el oro. La redstone iría por este lugar y ahora solo queda completar el oro. Ya tenemos el hierro a puntito de procesar y vamos a completar el segundo crafteo. Para ello colocaremos por aquí los lingotes de oro, pulsamos el botón y atención porque lo hemos hecho perfecto. Ahora tenemos que dibujar. Venga, agarramos el pincel por este lado y tenemos que pensar una cosa épica. Ya he pensado un par de ellas, pero igual se me ocurre alguna mejor. Venga, a ver, vamos a hacer esto que está realmente épico. ¿Qué os parece si hacemos una armadura, pero no una armadura cualquiera? Vamos a hacer una armadura circular y diréis, ¿cómo que una armadura de círculos? Ahora lo vais a entender. Obviamente me está quedando fatal. Lo vais a ver en cuanto lo termine. Ahora hacemos los pantalones y por cada lado hacemos una bota. Diréis, ¿y para qué quieres una armadura circular? Pues básicamente porque esta armadura no es una armadura cualquiera, sino que va a ser una armadura de nada más y nada menos que Endel Pearl. Sí, lo habéis escuchado bien. Nunca en mi vida he visto una armadura de Endel Pearls en Minecraft y vamos a tener una armadura hecha de Endel Pearls. La cosa más loca que he visto hasta ahora. No sé si esto protegerá mucho, pero el caso es que lo vamos a ver ahora. Pintamos todas las Endel Pearls que obviamente muchas no tienen ni forma circular y teóricamente ya lo tendríamos. ¿Creéis que me van a dar una armadura de Endel Pearls? Es lo más loco que he dibujado nunca. Le damos a hecho mi... ¿Qué es esto? No me lo creo. No me lo creo. Acaban de dar una armadura de Endel Pearls. ¿Cómo se ve? ¡Que es una armadura de Endel Pearls! ¡Tal cual como la he dibujado! Pero bueno, aún se ve peor, ¿eh? Creo que la he dibujado yo mejor de lo que es la armadura. ¡Pero increíble! Tenemos una armadura de Endel Pearls. Mirad qué guapa se ve. Además, no es que proteja mucho, pero creo que tiene algún efecto. Lo pone en inglés, no lo entiendo, pero bueno, ahora probamos si tiene algún efecto. Por cierto, si tiene velocidad 2. ¡Me da velocidad 2! Oye, pues ni tan mal. Me aporta velocidad. Fijaos cuando me quito el casco. Perfecto. Pues nos viene genial. Ahora tenemos que dibujar la siguiente cosa. Espera, vamos a ver cuál es. Craftea una espada de obsidiana. Y claro, para ello necesito un pico de diamante. Buah, se me ha ocurrido una cosa muy buena. Se me ha ocurrido una cosa muy buena. ¿Qué os parece si dibujamos esto? Voy a hacer dos círculos, uno dentro del otro. Ahí estaría. A ver, los círculos, aunque estén mal hechos, no pasa nada. La inteligencia artificial entiende perfectamente que es un círculo. Vamos a hacerlo de color diamante y no solo eso, sino que en el centro vamos a ponerle otro círculo y quiero que sea una brújula para nada más y nada menos que encontrar diamante. Así que, por favor, que me escuche bien la inteligencia artificial. Quiero una brújula para encontrar diamante. Le damos a hecho brújula para... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos, es una brújula para encontrar diamante. ¡No me lo creo! ¿Cómo que es una brújula para encontrar diamante? ¡No puede ser! Creo que el radio es de seis bloques y tiene como un pin de 32. No está nada mal. Y ahora necesitamos diamantes, obviamente para hacernos una armadura, pero ¿por qué salgo por aquí? No me acuerdo nunca que la salida está por este lado. Menos mal que tengo velocidad. Vamos a ir a la misma cueva de antes a ver si la encuentro y vamos a agarrar tres diamantes para poder generar en esta charca algo de obsidiana y hacer el crafteo de la espada de obsidiana. ¿Qué es tan fácil? Pues como dos de obsidiana y un palo como una espada normal pero de obsidiana. Nos echamos la visión nocturna y creo que era por este lado, ¿verdad? Si no me equivoco, por aquí teníamos el huequillo. Vale, mucho cuidado que de la caída podemos morir. Yo creo que lo mejor sería ir colocando bloques. Ahí está. Recuperar vida en estos descansillos colocar otro... Madre mía que no lo he colocado. Bueno, menos mal que estoy vivo. Y por este otro lado es donde encontramos la cueva súper grande. Y por aquí tiene que haber diamante al 100%. Nos colocamos por este lado la pistolilla y vamos. Esqueletos fuera. Oye, de verdad, que súper útil. Que hay otro por aquí atrás. Vamos, vamos, recarga, recarga. Bien. Lo único que quiero es seguir bajando y llegar al punto donde llegamos antes. Que si no me equivoco era por aquí. Se vuelve a escuchar el pitidillo y creo que ese pitidito es porque hay monstruos cerca, efectivamente. Y me estoy acordando que era por aquí, chicos. Sí que era por este lado. Efectivamente. Ahora cuando agarremos... Uy, por aquí no era. Ahora cuando agarremos un poco de profundidad ponemos la brújula. Por aquí ya podemos agarrar muy buena altura. Perfecto. Y vamos a usar la brújula. A ver si funciona. De momento no está marcando. Lo marca por aquí, chicos. Lo marca por aquí. ¿Creéis que funcionará de verdad? Voy a colocarla en la otra mano para poder ver en todo momento hacia dónde tengo que ir. Me está marcando que tengo que ir por aquí. Tiene que estar por aquí 100%, ¿eh? Tiene que estar por este lado. Lapislazuli no quiero. Me estoy dando cuenta de una cosa y es que nos puede señalar cualquier mineral. Todo depende del color. Creo que este es Lapislazuli diamante. Fijaos. Aquí nos marca Lapislazuli. Pero nosotros queremos diamante. Me ha costado entenderlo. Y claro, teóricamente... ¡Oh! Teóricamente justo lo que iba a decir. Cuando aparece de este modo aparece la flechita de color diamante. Dignifica que no es Lapislazuli. Tiene que ser diamante. Tiene que haber por aquí. Nos señala que hay por aquí diamante. Si no hay diamante ya me están engañando. ¡Diamante! ¡Sí que hay! ¡Perfecto! Necesitamos únicamente tres. Y hay más de tres. ¡Vamos! Lo hemos conseguido. Oye, oye, oye. ¡Qué pedazo de brújula! Pues ya estaría. No necesitamos más. Mira, por aquí Lapislazuli. Y nos marca todos los minerales que puede haber. Oye, muy interesante, la verdad. Obviamente minerales que estén chetados. Oye, muy pero que muy bien. No me esperaba que esto estuviese tan épico. Ahora ya podemos ir a por Obsidiana. Y de ese modo poder completar el crafteo. Así que venga. Vamos a ver si encontramos algún control diamante. Vamos a dar por aquí un repas... ¡Uy! Cuidado la visión nocturna. A ver si tuviéramos un poquitillo de suerte y por aquí encontramos un poco más de diamante. ¡Oh, tenemos diamante! Mirad esta señal. Significa que está por aquí. Tiene... ¡Oh, lo encontré! Funciona perfectamente. Vale, tenemos más diamante. Me marcho. ¡Qué bien que funciona esta brújula, chicos! ¡Me encanta! Vamos a subir a la superficie. Directamente hacia arriba. ¡Ya estamos en la superficie! Y vamos a completar el crafteo. Pues sí que nos hemos ido lejos del pueblo. Aquí lo tenemos. Lo que más me ha gustado hasta ahora ha sido el detector del diamante. Y la armadura de Endel Pearls que me da velocidad. Incluso comiendo voy más rápido de lo normal. Increíble. Me encanta. Venga, vamos a ello. ¡Uy! Que hay que picar obsidiana. Venía directamente a hacer un crafteo si no tengo los materiales. Colocamos la mesita. Nos hacemos un pico y con la ayuda de un poco de hierro y nos hacemos un caldero. ¿Un caldero para qué? Para agarrar agua, convertir esto en obsidiana y picar dos de obsidiana. Con dos sería suficiente. Aquí tenemos el primero y aquí estaría el segundo. Ya lo tenemos. Nos podemos ir. De hecho, ya no quiero... Bueno, el hierro si quieren me lo voy a llevar por si acaso. Y vamos al crafteo. Llegamos de nuevo. Ahora sí que sí y vamos a colocar por aquí los dos bloques de obsidiana y únicamente hay que poner un palo. Ponemos un palito, le damos al botón y ya podemos comenzar a dibujar. A ver, se me ha ocurrido una cosa bastante chetada. ¿Qué os parece si dibujamos... Nada más y nada menos que... Primero una cabeza. Si puede ser cuadrada, mejor. La cabeza la vamos a poner de color amarillo. Después de dibujar la cabeza, muchos ya sabréis de qué se puede tratar. Y es de nada más y nada menos. Voy a dibujarlo aunque se vea mal, pero bueno, se va a entender bien. Diréis, uy, pero si es un golem. ¿Para qué quieres un golem? Pues quiero un golem no normal. Quiero que sea un golem de oro. Dame golems de oro. Esto es lo que quiero. ¿Golems? Bueno, bueno, bueno. Como pueda generar con esto de por aquí golems de oro ya le pueden decir adiós al dragón. Menuda chetada. Y ahora tenemos que ir a por el siguiente. Y el siguiente va a ser nada más y nada menos que... A ver, aquí se me puede ir un poco la cabeza. Pero a ver si nos sale bien. Vamos a hacer un circulito y de este circulito van a salir como dos filos que serían los filos de las tijeras de Minecraft. Así de color gris clarito. Se ve bastante bien. Y el centro ahí está de color negro. El resto vamos a dibujar por aquí un bloque de color verde. Y este bloque de color verde tienen que ser las hojas. Así que vamos a hacerle algunos detalles con un verde más oscuro para que se entienda que esto de por aquí son hojas. Y después de todo esto quiero que dé ítems OP. Quiero que estén chetadísimas. Vamos a ver si fortuna, hojas, OP. Bueno, bueno, bueno. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que me da todo lo que le pido! Vamos a probarlo ya. Quiero probar ya estas hojas. Pero espera, antes vamos a generar un golem a ver si esto realmente funciona. Porque como no funcione ¿os imagináis que no funciona? Pero claro, solo tengo... ¡Oh! ¡Chicos! Se habrían bugueado. ¿Qué dices? Esto se está volviendo muy raro. ¿Qué dices? ¡Mirad! Tenemos un golem de oro. Por cierto, ¿qué pasa si le...? Hasta luego. ¡Hasta luego! Lo siento mucho, compañero. Ahora ya eres mi enemigo. Y nos da oro. Muy interesante. Y llegó el momento definitivo. Llegó el momento de probar las... ¿Hojas? Chicos, ¿qué es esto? ¡No! ¡No puede ser! ¡Es lo más épico que he visto en mi vida! ¡Hay que vaciar el inventario! ¡Mirad! Protección 3. Bueno, mira, casi... ¡Ay! Se me quita la velocidad. Venga, me voy a poner algo. Venga, va, mitad y mitad. Mi patín y pa' mí. Pantalón y pechera de diamante y el resto de endelper. La espada filo 3. Me sirve. Y ahora lo que quiero es un arco chetado. ¡Venga, venga, 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 dame un arco. ¡Mirad cuántos ítems OP! ¿Pero qué es esto? Incluso manzanas de notch. Quiero las manzanas de notch. Aquí la tenemos. Y ahora dame un arco chetado. ¡Venga, venga, venga, un arquito! Y por aquí tenemos un arquito. ¡Aquí lo tenemos poder 5! ¡Dios, qué chetada! Y vamos a agarrar flechas. Yo creo que con esto es más que de sobra. Vamos a ir directamente a por el dragón. Podría agarrar más manzanas de notch si me sale alguna más, pero es que tampoco es que me haga especialmente falta. Aunque bueno, no estaría mal, ya que estoy... Mirad todo lo que cae del cielo. Es increíble. Me parece una autentiquísima locura. Venga, vayamos a por el dragón, que todos son armaduras y flechas. Y de todo eso ya tenemos. Supongo que por aquí tiene que estar el portal porque era un cobertizo por el que no había investigado y efectivamente sabía que si no era en ese lugar tenía que estar en este otro 100%. ¡Dios mío! Vamos a ver. Quiero vencer al dragón con visión nocturna y con mi super arco. Voy a quitar esto de aquí, que no me hace falta. Y vamos a generar muchos golems de oro. Golems de oro, llegó vuestro momento. Vamos a generarlos. Venga, venga, muchísimos. Quiero que esto esté muy chetado para cuando baje el dragón. Vale, mucho cuidado, mucho cuidado. Me tomo la manzana de notch. Y ahora sí que sí, vamos a poner muchísimos golems. Todos los golems que pueda. Vamos, vamos. Por este lado para que no me haga daño. Y perfecto, de momento es suficiente. Vamos a romper los cristales, que lo tenemos relativamente fácil con este arco. Vámonos. Todos fuera. Qué puntería. Por ahí lo tenemos. Oye, oye, oye. Menuda puntería más buena que estamos teniendo. Uy, qué fallo. Perfecto. Por acá nos queda el último. Y vámonos. Hay que darle al dragón con este pedazo de espada. Venga, venga, fuera, fuera. Aquí lo vamos a tener súper sencillito. Vámonos. Los golems parece que no me quieren ayudar. Cuidado, cuidado. Mirad, se ha cargado a un golem el dragón. No te cargues a mis golems. Le quita muchísima vida a las flechas. Mirad, no le dejo ni respirar. Venga, fuera. No fallo ni una flecha. Aquí baja de nuevo. Vamos a generarle un golem por este lado. No, 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 lo he puesto mal. Vamos a ponérselo. Cuidado. Ay, Dios mío. Y justo me da un andelper. Lo pagarás. A ver si puedo generarlo. No me deja. Me lo obstaculiza. Pues a espadazos. Mirad qué poco le queda. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Diez golpes más y ya estaría. Diez, nueve, ocho. Cuidado, cuidado. Y lo voy a hacer con el arco. Está uno, está uno, está uno. No tenemos a uno. Vámonos. Y hemos conseguido vencer al dragón. Perfecto. Creo que ha sido uno de mis episodios preferidos. Me ha encantado. Pues ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dar un fuerte like, comentar, suscribiros, sobre todo suscribiros y no nos enciende vídeo. Hasta luego, compañeros. Adiós. Ha sido increíble.